Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, soy Ferchito. En esta ocasión quiero mostrarles, quiero que vean cómo se encuentran las playas de Cancún, México, en esta que sería la última semana del mes de mayo de 2020. No se pueden dar cuenta, el mar se ve completamente limpio, no está arrojando mucho sargazo. El poco sargazo que está acumulado hoy en las playas es debido a que, ustedes saben, los hoteles han estado cerrados aproximadamente dos meses, no se ha estado haciendo al 100% la recolección del sargazo, es lógico que se va a acumular un poco, pero la cantidad es mínima. Las playas se ven muy bonitas, se ven limpias, seguramente una semana antes de que abran los hoteles se van a encontrar el rastrillado y recolección del sargazo. Las playas van a quedar espectaculares, por eso no se preocupen. Si llegara a haber un arribo importante de sargazo, se lo haremos saber en un próximo video. Por lo mientras, esta última semana de 10 de mayo, las playas se ven muy bonitas, se ven limpias. Todavía no hay turistas en Cancún, esta playa es Playa Mujeres, se ve espectacular, se ve muy bonita. Si este video te sirvió, te invito a que le des like, que te suscribas, que comentes y que me hagas saber qué te gustaría que subamos en un próximo video. Muchas gracias por haber inspirado.